¡Suscríbete al canal! Hermoso testimonio, ¿no? Que se puede, ¿no? Que se puede. Por supuesto que se puede. Hay que darle. ¿Qué novedades? ¿Por dónde fuimos? Tenemos temitas bonitos, interesantes hoy día, gringo. Quisiera comentar con ustedes la cantidad, cómo ha crecido la cantidad de pagos QR en el país. Es interesantísimo cómo el volumen de pagos ha crecido en Bolivia. Tenemos un 555% de incremento de los pagos en QR. Es facilísimo hacer los pagos en QR. ¿De cuándo a cuándo, 555? 555% comparado con el 2021 al 2022. Correcto. Solamente las estadísticas del 2023 las vamos a tener a fin de año y serán mucho mayores. Porque ahora, gringo, puedes comprar con QR, puedes comprar pan, puedes comprar 10 panes, puedes ir al mercado, comprarte un pollo, al supermercado, puedes comprar... Entradas para el fútbol. Lo que tú quieras. Lo que tú quieres. Y realmente quienes se colocan ese servicio, tanto los usuarios como quienes quieren cobrar con ello, se benefician. Es hasta mucho más seguro. Entonces, yo tengo aquí unos datos bonitos. El 2022, han habido 31.1 millones de pagos solo en Bolivia. Un número enorme. Y, ¿sabes? Se han movido más de 2.267 millones de dólares en pagos en Bolivia. El número es increíble. Y, bueno, creo que es momento de que tanto los comerciantes como las personas que quieren comprar algo empiecen a utilizar este método porque es realmente muy seguro, es novedoso. Esto ha crecido con el tema de la pandemia. Y, bueno, es hora de mudarse a la billetera móvil definitivamente. Muy bien. Interesante. Qué datos, ¿no? Sí. Bonito, bonito. Bien. Buenísimo. Sí. ¿Qué tal si pasamos al siguiente tema? Vamos, como usted mande. ¿Qué querías ser tú cuando eras chiti, cuando eras guagua? Futbolista. Futbolista. Jugador de fútbol, sí. Era mi sueño. ¿Y qué tal lo hacías? ¿Lo hacías bien? Tenía dos piernas izquierdas. Ah, entonces lo hacías mal, como yo. Más o menos. Bueno, ¿sabes qué? Tenemos un cuadrito muy bonito que se ha viralizado hoy día en las redes sociales respecto de los trabajos más deseados. A ver. Y yo supongo que tú ya sabes cuáles son los trabajos más deseados. Esta lista ha sido viralizada hoy día. Se ha hecho en base a las búsquedas que se han hecho en YouTube entre octubre del 2021 y octubre del 2022. Y los trabajos más deseados en Latinoamérica gringo son ser youtuber, ser influencer, y ahí está toda la lista que sigue, empresario, escritor, lo que me parece muy bien, tenemos emprendedor y abogado. ¿Qué opinas? Increíble lo que está ocurriendo en el mundo ahora, ¿no? A ver, te pregunto, ¿dices el número uno, youtuber? Sí, youtuber, influencer, que básicamente... ¿Qué hace un youtuber? ¿Cuántas horas al día duerme un youtuber? Partamos por ahí. Yo creo que pienso que hay una confusión respecto al trabajo que hace esta gente. No los defiendas. Tú di, ¿cuántas horas trabaja un youtuber? Tú no eres abogado. Deben trabajar unas ocho horas, gringo, pero el trabajo es distinto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ocurre? No es lo mismo... O sea, a ver, perdón, ¿trabajan ocho horas y descansan dieciséis? Bueno, utilizarán algunas horas para comer, transportarse, y pensar cuál es el contenido que van a generar. Ah, hay que pensar. Para ser youtuber hay que pensar, ¿no? Ese es un buen dato, eso es importante. Y uno piensa las veinticuatro horas del día, presumo. Quizás cuando duerme un poquito descansa el cerebro. Y tal vez cuando duermes también te imaginas qué es lo que puedes estar creando, ¿no? Sí. A ver, hay que tomar en cuenta una cosa. No es lo mismo lo que uno está viendo a través de la pantalla que lo que ocurre detrás. ¿De acuerdo? Hay youtubers muy famosos que hacen viajes a lugares muy lejanos de su destino, de sus países, y ellos no muestran todas las penurias, todo lo que tienen que pasar para llegar a sus destinos. Seguro. Muestran cuando están en el hotel, en el avión, en la primera clase, etc. Pero hay que ponerse a pensar lo que ocurre después. Aquí hay un problema. Yo no los defiendo, los youtubers, por supuesto. A mí me preocupa que los jóvenes de hoy quieran ser youtubers o influencers. Claro. Y yo digo, y los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los periodistas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos años hay que estudiar para ser youtuber? Yo creo que algunos meses nomás. Ah, meses. Ahí está. Ahí ya me empezó a gustar. ¿Y cuánta plata gana un youtuber? A ver, vamos así en general. Hay de todo, obviamente. El otro día hemos hablado del Luisito Comunica. Sí. Y tú sabes que... ¿Cuánto gana él, por ejemplo? Es millonario. Pero él es uno entre cuántos que intentan y no llegan. Ah, esa es una estadística importantísima, ¿no? La verdad es que es uno en cien mil, probablemente. Ahí está. Entonces, tampoco la tienen fácil. Yo creo que es mejor nomás a veces resignar las posibilidades, como tú has resignado tu sueño de ser futbolista. Y dedicarse a algo que sea un poco más realista. Porque el que la hace, la hace, pero es un número muy pequeño. Pero, digamos, en términos realistas, tú te haces al extremo de Luisito, que es un éxito rotundo. Un éxito rotundo. Es el Messi, digamos, aquí en América Latina. Probablemente. Pero, digamos, hay también otros. No quiero dar nombres, obviamente. Pero, digo, por debajo de Messi hay un millón de jugadores que están unos cerca y otros muy lejos de Messi. Digamos, un youtuber así, digamos, aquí en nuestro país, digamos, uno, sin mencionar, el mejor, digamos, o ahí un intermedio. Pero, ¿hasta cuánto puede hacer de plata, digamos, mensualmente un youtuber en Bolivia? ¿En términos reales? Yo creo que, no creo que más de 10 mil dólares al mes en sus mejores momentos. ¿Perdón? ¿10 mil dólares al mes? En sus mejores momentos. O sea, se estudia poco y se gana 10 mil dólares al mes. Yo me anoto. ¿Dónde hay que votar eso? Pero ya tú eres una especie de youtuber, gringo. No, olvídate. No, yo creo que si tú empiezas a hacerlo, lo que pasa es que internet te genera mucha plata. Devuélvame mis 10 mil. No sé quién se lo está quedando. Internet te genera mucha plata. Esa es otra cosa. O sea, hay que aprender cómo puedes generar tu dinero en internet. De acuerdo. Ahí hay toda una ciencia por detrás. Hay especialistas. A ver, el youtuber aparece solo en la pantalla, pero hay muchísima gente que está detrás también apoyando, colaborando, monetizando. Está bien. Es toda una ciencia. Bien. Sin embargo, yo prefiero que nuestra gente, nuestros jóvenes, sigan soñando con ser médicos, astronauta, como era mi caso. Yo tampoco he podido ser astronauta. Pero sí, necesitamos médicos, necesitamos ese tipo de profesionales. Buenísimo. ¿Qué más tenemos? Sí. Mira, hoy día se ha viralizado un video de este gran defensor, jugador, exjugador del Real Madrid, jugador hoy del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos. Ha ganado todo Sergio Ramos, campeón mundial. Real, es un gran futbolista, realmente un gran futbolista, un tipo que ha nacido para esto, no como nosotros, ¿no? Y ahí está el video. ¿Qué pasó? Bueno. Horrible lo que ha pasado hoy día. Muy poco. Y las redes le han dado palo hoy día a Sergio Ramos. Es un fotógrafo ahí que... Ahí están las noticias, ¿no? Sergio Ramos, ¿qué pasó en el partido? Pierde el PSG 1-0 con el Bayern de Múnich. Salen calientes los jugadores del PSG y se topa ahí el Sergio Ramos con los miembros de la prensa. Los fotógrafos están haciendo su trabajo y no lo están mirando precisamente a él. Lo tocan, Ramos se enoja, le da un codazo primero a uno y después lo empuja de una manera muy agresiva a otro. Y es suficiente. En este caso las redes gringo no te perdonan absolutamente nada porque tienes miles de cámaras filmándote al mismo tiempo. Y ahí está la agresión de Ramos a un trabajador de los medios de comunicación, a un trabajador de la prensa. Está bien, está mal, ¿no? La violencia no es buena, pero digo, yo quisiera preguntarle a un delantero cómo lo trata Ramos cuando se acerca al área, ¿no? Ese es uno de los rudos, pues, ¿no? Olvídate. La patada más baja en el cuello, creo yo, ¿no? Pero bueno, no está dentro del partido. Este empujoncito para mí, digamos, en términos futbolísticos sería, pues, una caricia, ¿no? En el área, por ejemplo. Ramos, no sabes cómo te pega, ¿no? Bueno, en fin. Pero eso es un agravante. No justifica, no justifica. Eso es un agravante que un futbolista de la calidad de Sergio Ramos, que está entrenando todos los días, se la agarre así. Y este es el video, este es el video tomado ya desde una cámara, desde el público. Sí. Lo hemos rescatado. Epa, ¿qué pasó ahí? Eso es lo que te quiero mostrar. Lo hemos rescatado y nos hemos acordado que algo parecido ocurrió con el hombre más veloz del mundo, el jamaiquino Usain Bolt, que fue también atropellado por una cámara en uno de los eventos olímpicos, pero realmente la calidad con la que Usain responde, en un hecho parecido, resulta absolutamente diferente. Es que comparar Usain Bolt con Ramos es, pues, comparar el día y la noche, ¿no? Educación versus humildad. No, pero además Ramos viene, pues, de otra escuela, ¿no? Donde se raspa, pues, hermano. Olvídate. Está bien, está bien. Pero con mayor razón, pienso que los futbolistas de élite... No está bueno eso, no está bueno. No, pero, a ver, el tema aquí es que las redes lo han destrozado hoy día, Ramos. Está bien, bueno, es parte del tema. Y hay un tuit, hay un tuit de un especialista, de un español que hace seguimiento, que tiene más de 200 mil, casi 200 mil seguidores en Twitter. Lo tenemos preparado el tuit. ¿Qué dice el tuit? Quiero que lo veas, pero realmente le da con todo. Y la línea, la línea de pensamiento de todos los que han opinado respecto de este tema en redes es la misma, que Ramos es un millonario consentido, porque además es uno de los jugadores que tienen la mayor fortuna de jugadores españoles en el mundo, que es un millonario consentido. Pero además Ramos, gringo, tiene 13 millones de seguidores en TikTok. Tú sabes que esa es una red social para jóvenes especialmente. Y 56 millones de seguidores en Instagram. Y, bueno, la gente se pregunta qué ejemplo nos está dando. Hay que, el nivel de calidad de jugador que es Sergio Ramos tendría que ir en combinación con su calidad humana. Y es por eso que hoy día las redes no le han tenido perdón. Antes de entrar a este sector, nos hemos vuelto a fijar en la cuenta de Twitter de Ramos, con la esperanza de que iba a pedir disculpas. No lo ha hecho. Así son las cosas. Bien, dale. Están durmiendo ahorita en Europa. Esperemos hasta mañana. Por ahí sale a decir algo. Bueno, pero ha tenido todo el día. Bueno, está bien. Está bien. Es verdad. No está bueno. No está bueno. Coincidimos, no está bueno. La violencia no es buena ni nada. Para nada. Y lo que yo quiero rescatar de esto es que cuando ocurren este tipo de eventos tienes mil ojos mirándote que te están grabando. Así es. Y luego las redes no te perdonan. Así es. Evidentemente. Y te exponen en tus peores momentos. De acuerdo. ¿Con qué nos vamos? Mira, gringo, yo sé que esto te va a gustar a ti. A ver. Tú la conoces a la señora Isabel Mébarac Ripoll. No la veo hace mucho tiempo. Una empresaria exitosísima, madre de dos hijos, conocida en la farándula. No, ella no es. No es ella. Ella no es. No es ella, está claro. Isabel Mébarac Ripoll es nada más y nada menos que Shakira. Saquen eso. Es nada más y nada menos. Ah, Shakira, verdad. Se llama así. Así se llama. Claro, tienes razón. Bueno, nadie la conoce así con ese nombre. Pero Shakira otra vez está bajo el foco de los medios de comunicación. Ahora lo vas a defender. Cualquier cosa, cualquier... Ya me estoy dando cuenta de qué equipo es el Iván. Lo ataca Piqué y lo defiende a... Lo ataca Ramos y lo defiende a Piqué. No. Está claro. Tú eres hincha del Barcelona. Ya me di cuenta. Soy hincha. Niégalo. Hincha del Tigre. No, no. Pero es hincha del Barcelona o del Real? A ver. Yo creo que uno tiene que tener un solo equipo en su vida. Y ese equipo, en mi caso, es el Tigre. No me interesan más los equipos europeos. Y el otro día con esa polera azul y blaugrana que viniste de guerra. Bueno, está bien. Lo dejamos ahí. Bueno, ¿qué hizo Shakira? A ver, contame. Otra vez sacó un video. Sí. Esto es muy polémico. Otra vez tendencia mundial Shakira. Sí. Porque el video que sacó hoy día tiene 14 millones de visualizaciones, 2.4 millones de likes, 31 mil comentarios. O sea, la danza de los millones de las cuentas de redes sociales de Shakira. Ya. Pero mira, veremos el video que está rodando en el... Fuertes declaraciones de Shakira hoy día dedicándole esta canción, según los miles, millones de usuarios de redes sociales, a su ex, Gerard Piqué. Ya. ¿Qué dice la canción? Pues además es una canción que ha sido parte de la banda sonora de Kill Bill, del famado director Quentin Tarantino. Ya. Una historia en la que una mujer termina asesinando a su expareja, ¿no es cierto? ¿Qué dice la canción? Que en inglés es I might kill my ex, podría matar a mi ex. Y estos son los cortes de que hemos hecho de la traducción de la canción. Ya. Shakira, ¿qué dice hoy día? Me sigues gustando a pesar de estar enojada. Ya. Sí. Fuerte, te dije. Fuertes declaraciones. Odio verte. Odio verte con otra chica. Hace días atrás Piqué fue sorprendido en la calle con su nueva pareja. Podría matar. Podría matar a mi ex. O sea, a Piqué. Así es. Y después, ¿qué más? Sigamos, ¿sigamos por favor? Bueno, esas, aunque todavía lo amo. Bien. ¿Siguiente? ¿Hay algo más? Me parece que hay una más. Bueno, ya es fuerte. Pero bueno, con esta, odio verte con otra chica. Así están las cosas en la vida. Podría matar a mi ex. Ese es el estribillo de la canción. Así están las cosas en la vida de Shakira. Como te digo, esto es tendencia mundial. Tiene millones y millones de videoassociaciones. Prefiero estar en la cárcel que sola. Mira eso. Durísimo, ¿no? Sí. Ya te había advertido. Fuertes declaraciones. Pero bueno, quiero mostrarte algunos mensajes que hemos extraído de la cuenta de Shakira, de la cuenta de TikTok. Mira lo que le dice la gente. Bueno, es parte del proceso. Pronto Piqué será historia. Otro, por favor. Por favor, claramente está limpiando todo el salpique. Otro usuario, ¿no? Ay, Dios, ya fue suficiente. Hay gente que ya no quiere ver esta novela, como se le ha llamado a alguna vez. Que ya no la vean, pues. Pero bueno, pero uno está scrolleando en el teléfono y a veces no le queda otra. Hay una dictadura de las redes sociales. No es como en la televisión que puedes cambiarle, ¿no? Bueno. Bueno, déjenla tranquila, Shakira. Bien, lo vamos a charlar otro rato. Se nos está yendo el tiempo, Iván. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que cerrar con lo último. Bueno, mira. Pasó una fotito ahí de contrabando. Ahora sí la vamos a poner, ¿no? Sí. Tiene que ver con una figuraza, ¿no? La afamada actriz con sangre boliviana, Raquel Welch, hoy partió a los 82 años. Dejó nuestro mundo y es tendencia en redes. Los medios de todo el mundo han hecho eco de esta noticia. Hija de un padre paseño, boliviano, muy conocida por eso en Bolivia y una estrella del cine de los 60. Hemos preparado aquí algunos recortes de lo que la prensa se ha hecho eco de este fallecimiento. Aquí podríamos pasarlo rápidamente para que veas que también esta noticia ha sido tendencia en las redes hoy día, ¿no? Yo quiero cerrar, me parece muy importante, porque este es mi material preferido de hoy, el que vamos a presentar. Ahora es muy cortito. Es un video que se ha hecho viral hoy día, que ha sido publicado por la corresponsal de Telesur en Turquía. Un video muy cortito que realmente este tipo de cosas gringo nos devuelven la esperanza en la humanidad. Veamos el video, por favor. Es absolutamente emocionante. Estamos hablando de un rescatista chino que se está dando el abrazo con un militar turco en la zona del terremoto en Turquía. Y quiero que veas esta imagen, a ver si vamos a poder poner el video otra vez. Pero mira ese abrazo, mira ese abrazo. Mira las lágrimas del militar turco. Absolutamente emocionante. Es muy grave lo que está pasando en Turquía. Dos hombres que probablemente no hablan el mismo idioma, que vienen de culturas diferentes, que son de razas diferentes. Se fusionan en un abrazo porque, bueno, así la humanidad es como también se une en este tipo de casos que son absolutamente lamentables. Quería terminar el sector con este veíto gringo. Me parece muy bonito. Y, bueno, volvemos mañana con más información de este mundo maravilloso de las redes e internet. Quiero agradecerles a todos por su amabilidad y a ti también. Muchísimas gracias a ti, Iván. Nos vemos mañana en el mundo paralelo. Es de donde viven este tipo o suceden este tipo de situaciones. Nosotros que estamos más normalitos, vamos a ir a una pausa. Venimos enseguida, no se vayan. Muy normal. Venimos enseguida, no se vayan.